Pero si te denuncian por otra cosa, te revisan el teléfono y resulta que tienes eso ahí... Te fuiste. Hasta ocho años de cárcel, más una multa de hasta 500 unidades de actualización. ¿Se filtró el PAC y no sabe qué hacer? Esto es un tema muy delicado. Aquellas personas que difundan fotografías, videos y que vulneren la intimidad de otras... Cuidado. Aguas. Ya hay castigo. Juan de Ávila, te saludo con gusto. Muy buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Qué introducción tan espectacular como siempre. Muchas gracias. Gracias, Juan. Espectacular la sección que tú tienes y sobre todo el tema que traes hoy, que es muy interesante. Ley Olimpia. Platícanos. La Ley Olimpia. Bueno, en diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Olimpia. Olimpia es... Bueno, se llama Olimpia en honor a Olimpia Melo Cruz, una muchacha que en algún momento aceptó grabar un video de contenido sexual con su novio. Terminaron, no sé qué pasó. Este cuate se ardió en la enojada, compartió este video. Entonces, pues imagínate, la muchacha estaba súper aguitada, cayó en depresión, quemada en todo el pueblo. Bueno, una historia de terror. Pero ella, de alguna manera, se sacude este gran problema y empieza a trabajar hasta que logra, fíjate, o sea, poner a trabajar a un diputado es algo súper complicado. Y ella lo logró y además hizo que hicieran unas modificaciones a la ley para que fuera delito y estuviera, tuviera una pena de hasta ocho años de prisión, más una multa de hasta 500 unidades de medida actualizada, la famosa UMA. Ya no se hacen las multas ni las sanciones en salarios mínimos, ahora son en UMAS. Y esta ley hoy, no sé por qué, pero no está vigente en todo el país, solamente en algunos estados. Yo no sé en el resto de los estados qué les hace falta para que los congresos locales la aprueben. A lo mejor necesitan que su hija, su esposa o su mamá salga en un video de estos, porque Aguascalientes, Baja California, tanto norte como sur, Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Ahí es donde está vigente la ley. Y ahorita ya hay, hasta ahorita creo que ha habido tres personas detenidas. ¿Y en qué consiste esta ley y cómo funciona? Bueno, vamos a pensar que una persona, ya sea hombre o mujer, no nada más defiende a las mujeres, también defiende a los hombres, pero en la mayoría de los casos son los packs de las muchachas los que... Cuando hablamos de packs nos referimos, por supuesto, a videos íntimos, fotografías íntimas, y eso es lo que le llaman el pack, ¿no? Exactamente. Te comparto una fotografía como muestra de confianza, porque tuve el deseo de compartírtela. Y cuando se vulnera esa confianza, ¿qué pasa, Juan? En cualquiera de estos estados te pueden meter a la cárcel hasta por ocho años. En el estado donde está más light, la cosa por así llamarla es Nuevo León, ahí la pena empieza en seis meses, en todos los demás empieza desde un año, tres años, hasta ocho años. Y bueno, ¿qué es lo que deben hacer para evitar tener este problema? Bueno, número uno, digo, no va a pasar, no van a dejar de compartir fotos íntimas entre parejas, porque eso se llama sexting, y lo hacen. O sea, de eso no van a dejar de hacerlo. Parejas que viven lejos, que están a distancia, pues no necesariamente. Aquí ya hubo un caso terrible en una escuela y eran compañeros del salón. Pero bueno, el hecho es que si esto llega a pasar, si alguien filtra o tiene la imagen o el video sin autorización de la persona, que obviamente que sale en la foto o en el video, esta puede denunciarlo, pueden obviamente, pues de alguna manera, revisarle su celular y girarle una orden de aprehensión y vincularlo a proceso, es decir, meterlo a la cárcel. No me sé muy bien los términos porque no soy abogado, pero de que pasa, pasa. Ahorita el tema más mediático o espectacular que hay es que Jocelyn Hoffman, una youtuber, que... Just Top. Just Top, sí, sí, sí. Yo tengo como una semana que la... Le empecé a seguir por el tema este. ¿Qué pasó y cómo pasó? Bueno, ella comenta en uno de sus videos que vio, que tiene y que vio un video donde se cometen actos sexuales en contra de una muchacha y en contra de su voluntad. Entonces, cuando este video se graba, ella era menor de edad, la muchacha que sale en el video. Total que, por el simple hecho de haber declarado que tenía el video, ni siquiera lo mostró, solamente declaró que lo tenía, fue suficiente para que le giraran una orden de aprehensión, la detuvieran y hoy, creo que tiene una semana o dos, en el penal de Santa Marta, Acaticla, y ya el juez dijo que iba a continuar el proceso dentro de la cárcel. Entonces, para que se den una idea de en lo que puede acabar un cotorreo o una bromita de voy a rolar la foto de fulano o de fulana, entonces, o sea... ¿Qué pasa mucho en los grupos, por ejemplo, no? Oye, pues, tienen el pack de no sé quién y de repente se comentan los grupos, ya no se hace tanto por esta, precisamente por la ley Olimpia, hubo mucha controversia, ey, este, eso es delito. Qué bueno, y qué bueno que lo castiguen, porque además, te digo, en la mayoría, bueno, no en la mayoría, el 99% de las veces o todas las veces, la muchacha le manda estas fotos a su novio, a su pareja, pues, ahora sí que en buena onda. Ah, ojo, si en este acto hay una relación de la afectada con el que difundió las fotos, hay una relación de afecto, la pena se multiplica hasta la mitad, es decir, si te iban a dar tres años, pero era tu novia, entonces te vas a cuatro y medio. Y si la persona era menor de edad, se va al doble. No sé por qué no se va al triple, pero bueno, se va solamente al doble. Entonces, es hora de que la gente se ponga a pensar antes lo que puede pasar. Ahora, lo más importante, para que esto funcione, tiene que haber una denuncia, se sigue por querella. Si la persona afectada no denuncia, no va a pasar nada, no le van a hacer nada a nadie y no van a detener a nadie. Es precisamente interponer la denuncia oficial, no solamente en redes sociales, ¿no? O sea, porque mucha gente piensa que una denuncia es hacerlo público en las redes. No, no, tienen que ir al Ministerio Público o a la Fiscalía y decirle, a ver, ¿sabes qué? Quiero levantar una denuncia en contra de, roló mi PAC, va a iniciar un proceso. No creo que lo metan rápido a la cárcel, porque aquí la justicia no es rápida, pero de que avanza, avanza, y de que te metan a la cárcel, te metan a la cárcel. Y entonces, de esta manera, los muchachos o niños o quien sea, que vaya a rolar el PAC, piénsensela dos veces, porque ya adentro de la cárcel, un papá enojado, un amigo que da bien, un frenzoneado que les llaman, no tienes idea, por 500 pesos te ponen la recia de tu vida. Como Santo Cristo, prácticamente. Te dejan, o sea... Oye, Juan, y aquí es muy importante el hecho de también cuidar lo que recibimos por WhatsApp, porque muchas veces no sabes ni lo que tienes en tu bandeja, en tu galería, porque no tienes el filtro para la descarga de contenidos, y en tu grupo puedes estar recibiendo imágenes de todo tipo, y cuando menos piensas, ahí la tienes. Y si te revisan el teléfono, aguas. Bueno, ojo, lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a suponer que se rola el PAC de quien sea, y a ti te llega, pero tú no tienes nada que ver, simplemente estás en un grupo y te llegó. Ok. Si la denuncia no es en tu contra, el problema no es contigo. O sea, tiene que haber una denuncia en contra de una persona. Pero si te denuncian por otra cosa, te revisan el teléfono y resulta que tienes eso ahí... Te fuiste. Hasta ocho años de cárcel, más una multa de hasta 500 unidades de actualización. Por eso sí hay que tener... Además, los que somos papás entendemos muy bien esto. Los niños nos agarran los teléfonos, se ponen a jugar. Es importante no tener nada de ese tipo de cosas. Juan, te agradezco mucho este tema. No sé si desees agregar algo más. Manuel, pues muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. De verdad, niñas, no rolen el PAC. Mira, si lo van a hacer, que no se les vea la cara. Digo, no es como que les estoy dando un consejo para que lo hagan, pero si lo van a hacer, que no se les vea la cara. De hecho, hay unas recomendaciones hechas por feministas. Porque es importante, las feministas han abordado mucho este tema. Y hay recomendaciones, porque pues están en plena libertad de hacerlo. Y hay unas recomendaciones donde le dicen, bueno, si vas a posar, posa de perfil, que no se vea tu rostro. Toda una serie de recomendaciones para evitar vulnerarte. Precisamente, claro, no es una recomendación de parte nuestra para que lo hagan. Solamente estamos tomando el hecho de que existen unas recomendaciones. Las propias colectivas de feministas las han hecho. Conozco casos, por ejemplo, de una joven, antes de que estuviera vigente la ley Olimpia en Sinaloa, una joven la amenazaron con publicar su PAC. Y la joven dijo, no, no, ¿saben qué? Yo me les adelanto. Hizo una sesión de fotos muy padre, con iluminación, todo. Y la subió ella sola. Y ya le ganó al chantajista. Y le ganó al chantajista. Y, bueno, no es tampoco una recomendación. Es un caso que ocurrió, que sabemos, antes de que estuviera vigente la ley Olimpia. Qué bueno que ya tenemos esa ley Olimpia y que está vigente en Sinaloa, sobre todo, Juan. Y les repito otra vez. Niñas, no lo hagan porque aunque la ley Olimpia las protege y al que role su PAC lo pueden meter a la cárcel, la regañada que te van a pedir en tu casa, esa sí no te la quitas ni con un amparo federal. Y que no lo hagan los niños tampoco. Digo, me refiero que no hagan los jóvenes, los chicos, los adultos, que no difundan. Que respeten la confianza. Sí, que no traicionen lo más importante que les están dando, que es la confianza. Porque por andar de payasitos, ay, mira, ¿con quién estuve? Es terrible eso. Se ven mal, la verdad. No, se ven mal y además es un broncón. Hasta ocho años de prisión. Juan, te agradezco mucho, pues, este tema. Lo vamos a tener en tus redes sociales, por cierto, con todos los detalles. Y me gustaría mucho que nos las compartieras para poder hacerle a ellas. Claro que sí. Mira, me pueden encontrar en WhatsApp. Estoy en el 6677967719. Ya me mandaron 65 mensajes. Muchísimas gracias al auditorio que nos escucha. Estoy en Instagram como Juan de Ávila MX y en YouTube también. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que se les ofrezca en temas de tecnología, pues, eso es lo que yo hago. Hoy estamos hablando más de una cosa de derecho. Pero es importante porque es como derecho digital. Y tiene que ver con los teléfonos y con la tecnología. Muchas gracias, Juan. Y pues, vamos a una pausa. Son las ocho con cuatro. Pausa comercial y regresamos. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Gracias.